Hola amigos, hoy les traigo este video recopilatorio donde verán las canciones de Naruto que tengo en mi repertorio No olvides que las tabs de todos estos videos están disponibles para descarga directa para miembros del canal Así que si aún no eres miembro del canal, ¿qué esperas para hacerlo? Pues podrás descargar no solo estas, sino la de los demás animes que están en mi canal Asimismo te dejaré aquí abajito en la descripción los enlaces de todos estos videos y de sus respectivos tutoriales No olvides suscribirte porque estaré subiendo más contenido de Naruto y espero que te guste este video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!